clases del día de hoy. Resulta que ustedes tienen una hojita ahí, ¿cierto? Me van a decir qué elementos o qué imágenes se encuentran en esa hojita. ¿Listo? Me van a decir, me van a contar qué aparece en esa hojita ahí. ¿Listo? Un paro. Muy bien. Un perrito. Un perrito. Un perrito. Un carro. ¿Qué más? Una pelota. Una pelota. ¿Qué más? Un avión. Un avión. Muy bien. Una flor. Una flor. Very good. ¿Qué más? Un pollito. Un pollito. Una flor. Una flor. Ya lo habías dicho. Muy bien. Un árbol. Un árbol. Y una bicicleta. Una bicicleta. Y una arbi. Ya. Una ardilla. Muy bien. Todo eso resulta que en esta hojita hay algunos que no están vivos y otros que sí están vivos. Vamos a mirar cuáles sí están vivos y cuáles no están vivos. ¿Listo? Vamos a mirar. Primero les voy a poner acá atrás míos los elementos que no, no están vivos. ¿Listo? Los que no están vivos. Como por ejemplo, las rocas. Las rocas, a pesar de estar en nuestra naturaleza, no están vivos. Porque ellas no se mueven, ¿cierto? Ellas no se mueven solitas, no se cambian de un lado a otro y no necesitan comidita para poder crecer. De hecho, ellas no crecen, ¿cierto? Ellas son así y se quedan toda, toda la vida así de chiquitas o grandota, ¿cierto? Ellas no crecen más ni se vuelven más pequeñas. Ellas son así como son. También podemos encontrar el carro. El carro de mamá, el carro de papá, del tío, del tío, del abuelito, ¿cierto? Los carritos. Los carritos, por ser elementos que nosotros como seres humanos creamos, tampoco son seres vivos porque ellos tampoco necesitan de agua, de luz, del sol, de comidita para sobrevivir, ¿cierto? Ellos se mueven gracias a que nosotros hacemos que se muevan, ¿cierto? Y tampoco se vuelven más grandotes o más pequeñitos, ¿cierto? Ellos se quedan así como están, ¿cierto? Muy bien. Otro de los elementos que no están vivos es esa mesita donde están las hojitas y las sillitas donde están sentados. Esas sillitas y esas mesitas, ¿será que necesitan agüita, comida, lucecita para crecer sanas y fuertes? ¿Será que las sillas y las mesas necesitan comidita para crecer? No, ¿cierto? Como no necesitan agüita para crecer y tampoco crecen grandotototes ni se vuelven más pequeñitos, ellos no están vivos, ¿cierto? Ahora, van a mirar en la hojita y me van a decir cuáles elementos. No necesitan comidita, no necesitan agüita, no necesitan oxígeno para crecer. ¿Cuáles serán los que no están vivos? ¿Cuáles elementos de esa hojita no estarán vivos? ¿Cuáles creen ustedes que no están vivos? Muy bien, ahí está bajando. ¿Vive, muñeca? No, no necesitan bicicleta. Muy bien, la bicicleta no necesita comidita. ¿Cuál otra? ¡Eso! ¡El balón! ¡El balón! ¡El balón, ¿cierto? El balón no necesita comidita para poder movilizarse. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro habrá ahí que no necesita comidita? Ya dijeron que el balón no necesita comidita. Ya sí necesita comidita. Sí, claro, muy bien. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? No, no, no. Los que no, los que no necesitan, los que no necesitan. Los carros, muy bien. El carro no necesita comida para poder crecer, ¿cierto? Ellos ya quedaron en su tamaño. Y el avión, ¿cierto? El avión tampoco necesita comidita. Ni agüita, ni oxígeno, ni luz solar para poder sobrevivir, ¿cierto? Ellos no necesitan de eso. Ahora vamos a ver cuáles elementos o cuáles elementos necesitan. Sí necesitan agüita, necesitan comida y reaccionan frente a diferentes estímulos. ¿Cómo es nosotros, los seres humanos? Nosotros cuando tenemos frío, nosotros nos arropamos, ¿cierto? Cuando tenemos calor, nos ponemos un abanico para refrescarnos, ¿cierto? Cuando tenemos hambre, nosotros buscamos comidita para poder alimentarnos y así poder crecer más, ¿cierto? También vamos creciendo a medida que vamos, a medida que van pasando los años y a medida que nos vamos alimentando muy, muy bien para crecer sanos y fuertes, así como las mamitas y los papitos, ¿cierto? ¿Cierto? Porque nosotros ahorita estamos un poquito pequeños, pero vamos a ser más grandes, ¿cierto? Nosotros vamos a ser más grandes, ¿cierto? Así como Samy que mañana se vuelve grandecisimo. Muy bien. Otros son los animales. Los animales, los animales son seres que sí están vivos porque se pueden mover de un lado a otro, necesitan agüita, necesitan comidita, ¿cierto? Y ellos también van creciendo, ellos también van creciendo, van creciendo, van creciendo, ¿cierto? Ellos también creciendo, ellos nacen, creciendo, se reproducen y al final mueren, ¿cierto? Así como nosotros los seres humanos. Muy bien. Y por último están las planticas, esas planticas como tengo yo aquí. Estas planticas al principio son chiquitas como las semillitas, ¿cierto? Y ellas se alimentan de la agüita, de la luz del sol, del aire y a medida que va pasando el tiempo van creciendo, 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 se reproducen y al final se marchitan y mueren, ¿cierto? Como ellas también, a pesar de que ellas no se desplazan de un lado a otro, ellas sí necesitan del agua, de los nutrientes que, de los nutrientes de la tierra, del oxígeno para poder crecer, ¿cierto? Muy bien, ahora en la hojita me van a decir qué elementos sí necesitan, sí necesitan de comidita, de la luz del sol, de agüita para poder crecer sanos y fuertes. ¿Cuáles? ¿Cuáles elementos de la hojita sí necesitan? Agüita o alimentos para crecer sanos y fuertes. ¿Cuáles? Un agio. La flor, muy bien. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? La ardilla. La ardilla, very good. La ardilla. La ardilla, también es un animal que necesita de comidita y va creciendo a medida que va pasando el tiempo y se va alimentando muy bien. ¿Cuál otro? El pollito. El pollito, muy bien. El pollito necesita de comidita y de agüita para poder ir creciendo, ¿cierto? Y se puede desplazar de un lado a otro y reacciona frente a diferentes estímulos. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? Nos falta uno. Allí, ya. Ya, ya. ¿Cuál será el otro? El árbol, muy bien, Sammy. El árbol, también es un ser vivo que a pesar de que no se desplaza, necesita de los nutrientes de la tierra, de la agüita, de la luz del sol, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, vamos a ver ahora este pequeño videíto, ¿listo? Pequeño, cortico videíto para entender mucho mejor cuáles sí están vivos y cuáles no están vivos. ¿Qué elementos sí están vivos y qué elementos no están vivos? ¿Listo? En la buena noche. ¡Gracias! 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 Estoy tratando de enseñarle a hablar a mi bebé con una roca, pero no contesta. ¡Es muy tímida! ¡Que sea tímida! ¡Es tímida! ¡No, no, no! ¡Es grande, simpáticos, otros muy pesados, pero... ¡Es lo que nos tiene! Hay algunos elementos inertes, naturales, y otros hechos por el hombre, como ese auto. No necesitan oxígeno, no crecen, no se reproducen y no requieren alimento. Yo necesito todo eso, especialmente comida. Es que eres un ser muy vivo. Los seres vivos se reproducen, nacen, crecen y se desarrollan. Y otra característica es que reaccionan frente a los estímulos del medio, como el frío, el calor, el ruido... ¡Mamá! Tengo más o menos claro lo de los seres vivos y los inertes. Pero, esta planta, por ejemplo, si le saca una hoja... ¡Camaleón! ¡Pero si no le duele! Las plantas, a pesar de no hablar o quejarse, sí reaccionan. Observa. Sus raíces crecen hacia donde pueden encontrar agua. Sus tallos y hojas crecen dirigiéndose hacia la luz del sol. ¡Guau! Y yo sacándole hojas. Bueno, ahora lo sabes. ¡Camaleón! ¿Por qué le dibujaste una cara triste? Es que después de hablar tanto de los seres vivos, ella también quiere serlo. Mejor veamos las diferencias entre los seres vivos y lo inerte. ¿Qué ves en esta imagen? ¿Y cuál es inerte? ¡Mmm! ¡Fácil! La planta, el huemul y el ave son seres vivos, crecen y necesitan agua. ¡Qué injusto! El agua es inerte y es indispensable para que todos ellos puedan vivir. Buena observación, amigo. ¿Cuál de estos medios de transporte es más rápido? Es un auto muy rápido. ¿Y cuál es más vivo? No porque uno sea más rápido, está vivo. Los dos son inertes y los inventaron ustedes, los seres humanos. ¡Excelente respuesta, amigo! Bueno, Roquita, a pesar de ser inerte, igual te quiero como amiga. Yo también te quiero, amigo, Camaleón. ¡Ay! ¡La roca me habló! No te asustes. Yo hice la voz. ¡Casi me matas del susto! Hacer bromas es típico de los seres vivos. ¿Te crees muy chistosito? Bueno, nos vemos en el próximo capítulo de Camaleón y las Naturales Ciencias. ¡Casi me matas! ¡Muy bien! Ahora, vamos a mirar nuestro ajita. Vamos a recordar qué elementos son los seres inertes. Es decir, los que no están vivos, no necesitan comida para poder sobrevivir. ¿Cuáles serán? ¿Ya lo recuerdo? Los que no están vivos. ¿Y tú? ¿Sí lo recuerdan? Sí, 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 sí. Ah. El carro. Ese sí. El carro. La cicla. Los están vivos. Y el barco. Y el barco. Y el barco. Que no están vivos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar nuestro color negro o nuestro lápiz en nuestra pencil. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una X. Que yo les voy a decir cómo vamos a hacer una X. Diciendo que estos elementos. ¿Listo? Coge bien el lápiz. Coge bien el color. Recuerda, pinzita, piquito de gallo. Cogemos bien el color. ¿Listo? No lo agarramos con todo el rango, sino con los deditos. Y vamos a hacer una X. Con nuestro lápiz vamos a hacer una X. Primero nuestra cicla. La cicla que no es un elemento que necesite comida. Agüita para poder. Mira, mira. Mira. Vamos a creer una X. Entonces, primero que pasamos una línea a línea atravesando toda la motico. La motico, la cicla. Levantamos el lápiz y cruzamos otra línea. que no es un ser vivo. El otro elemento que no es un ser vivo es el K. ¿Qué? ¿Por qué no puedes? Es el carro, ¿cierto? Es el carro. Entonces vamos a hacerlo. El otro elemento que no es un elemento vivo es el agua, el agua, el agua, el sol, el agua, el sol, que no se le ayude a crecer, ¿cierto? No va a crecer, no se va a morir ni nada por el estrés, sino ya que hay como este elemento va a ser nuestro balón, ¿cierto? Nuestro balón tampoco necesita comidita. Y él se mueve gracias a que nosotros lo hacemos. Coge bien el color, Leti. Leti, coge bien el color. Recuerda cómo coger el color para que colorees bonito. ¿Listo? Y vamos a hacerle una X. Vamos a hacerle una X diciendo que... Leti, coge bien el color. Diciendo que no es un elemento vivo. Coge bien el color, Leti. Recuerda con nuestros... Leti, Leti. Nuestro color no va abajo. Nuestro color va arriba de la manita. ¿Listo? Y vamos a tachar nuestro avión. Nuestro avión tampoco es un elemento que yo... Porque no necesita de comidita. Entonces también le vamos a hacer una X o una línea. Como les quede más fácil. ¿Listo? No pasa nada. ¿Listo? Muy bien. Y acá, ya. ¿Listo? Ya le pusimos una X a esos elementos que no están vivos, ¿cierto? Los que son inertes, los que no están vivos. Ahora, ¿qué elementos sí están vivos? De la hojita. ¿Quién me dice? ¿Y acá? Sí, ¿cuál es? Vamos a comenzar. La ardilla. ¿Cómo? Vamos a iniciar muy bien con nuestra ardilla. Nuestra ardilla es un ser vivo porque es sin necesidad de comidita, del oxígeno y del agüita para poder sobrevivir, ¿cierto? También él va creciendo. Y vamos a guardar nuestro color en nuestro lápiz negro y vamos a sacar un colorcito, puede ser cafecito, para colorear nuestra ardillita bien bonita. ¿Listo? Bien bonita esa ardillita, así como ustedes saben, colorear de hermoso porque ustedes ya colorean hermoso. ¿Sin salidos? ¿No? 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 Vamos a colorear nuestra ardillita bien hermoso. Coloreando más hermoso que la ardilla, que ustedes colorean hermoso. Entonces, ya sé que me fui. Y vamos a colorear. Leti, coge bien el color que estoy viendo. Si coges bien el color, si lo coges así como lo estás cogiendo, te vas a salir. ¿Listo? Vas a coger bien el color. ¿Listo? Vamos a colorear nuestra ardillita, que es un ser vivo. El sí está vivo, ¿cierto? Se puede desplazar. ¿Sin salir? ¿Sin salir? Sin salir, no. Sí, así como ustedes saben, colorear de hermoso. Más hermoso que la tichet. ¿Listo? Mucho más hermoso que la tichet, porque ustedes ya saben colorear de hermoso. Ya saben colorear sin salirse, ya saben colorear sin dejar huequitos. Bien bonito, bien bonito ese coloreado. Muy bien. ¿Listo? Ustedes saben colorear. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y la carita, mi caso, yo lo voy a hacer como de amarillito o de color fiel. ¿Listo? Color fiel. Ah, es un maricito, pero va a ser bastante. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Ay, me ganaste! Muy bien. Me ganaste. Me ganaste. Muy bien. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mira cómo coloreaste de hermoso. ¡Muy bien! Coloreaste muy hermoso. ¡Te felicito! ¡Te felicito! ¡Muy bien! Muy bien. ¿Cuál otro elemento aparte de la ardilla necesita comida, necesita agua y necesita oxígeno para poder sobrevivir y crecer más grande y fuerte? ¿Cuál? Un pollito. Muy bien. El pollito chicken. El pollito chicken también necesita comidita. Entonces vamos a buscar... Vamos a buscar nuestro color hielo para colorear nuestro pollito bien bonito. ¿Listo? Bien bonito. Recuerden que sin salirnos... Sin salirnos. Bien bonito. ¿Listo? ¿Listo? El que mejor lo hace. ¿Mami estoy saliendo? Sí. Mami. ¿Cómo colorear tu pollito chicken, Gaby? Muy bien, colorea tu pollito chicken, bien hermoso. No pasa nada, coge tu color hielo y vamos a colorear nuestro pollito chicken, ¿listo? Bien bonito, así como tú sabes colorear, que tú también coloreas hermoso. ¿Listo? Muy bien, y le estamos dando vida solamente a los seres vivos, ¿cierto? Muy bien. Muy bien. Ay, ese pollito chicken tan hermoso, uy, te quedó divino, very good. Muy bien, muy bien, muy bonito. Ahora, me vas a decir o me van a decir, ¿qué otro elemento también es un ser vivo? La florecita, la planta, muy bien, muy bien. Exactamente, vamos a colorear esa planta. No se puede esplazar de un lado a otro. Necesita de la agüita, de los frentes de la tierra, de la luz del sol, del aire. Y eso permite que esta plantita vaya creciendo más y más y más, y sea más bonita y más fuerte, ¿cierto? Entonces, también la vamos a colorear bien hermosa. Sin salirnos, muy bien, Danita. Vamos a colorear esa planta bien hermosa. José, ya no terminé eso, ¿y eso? Vale, no pasa nada, mi amor. Colorea el pollito y después del pollito pasas a la flor, ¿te parece bien? Terminas ese pollito, no pasa nada, ve coloreando tu pollito y cuando termines pasas a la florecita. Comienza a mirar el pollito y comienzas a colorear. Ah, sí, bien bonito, así como tú sabes colorear, que tú también coloreas hermosa. Listo, bien bonita. Bien bonita, bien bonita. Nuestra. Moviendo el agua. Los colores son verdes. Ya la flor la pueden colorear del color que ustedes quieran. Las hojitas, si son verdes. Las hojitas porque el agua no absorbe. Porque al moverla, el agua, el azúcar, la sal, el agua, la absorbe. Muy bien, Sammy. Muy bien, muy bien. Vamos a tener un poquito más cuidado para nosotros. ¡El trabajo! Te quedó muy bien. Te felicito. Listo. Muy bien. Ahora me vas a decir cuál será el último elemento. ¿Qué nos falta que sí es un ser vivo? ¡El árbol! ¡Cucho! Muy bien. El árbol es un ser vivo. Por ende, también lo vamos a colorear. ¡Sí! Para que se ponga hermoso y fuerte. El árbol, al igual que la planta, a pesar de que no se puede descartar, también necesita de la luz del sol y de los alimentos que le da la tierrita para poder crecer y crecer y sacar más hojitas, dar sus fruticos y sacar florecitas. ¿Cierto? Bien, muy bien. Entonces, recuerden, después de la florecita, porque Sammy me ganó, vamos a colorear el árbol. ¿Listo? Vamos a colorear el árbol, que también es un ser vivo. Vamos a colorear nuestro árbol, que también es un ser vivo. ¿Eso? Por ende, también. ¡Ay! Ya me ganaste. Me ganaste. ¿Tú también me ganaste? ¿Coloreaste solamente los seres vivos? No. ¡Ay, papá! Eh, Leti, ¿solamente los seres vivos, así como lo está haciendo la teacher en la pantalla? ¿No? ¿Tú también lo estás haciendo? ¿Tú bien? ¿Tú bien lo estás haciendo? ¿Tú bien lo estás haciendo? ¿Tú bien lo está haciendo? ¿Tú bien lo estás haciendo? Muy bien. Muy bien. ¿Recuerden el tronquito del árbol? ¡Ay, ya me ganaste! ¡Café! ¡Muy bien, Sammy! Es cafecito. Muy bien, Sammy. Mira tan hermoso que te quedó ese árbol. Y las hojitas ya son de color verde, ¿cierto? De color verde. Está listo. Sí. Vamos con la última, última, última etapa de la clase y ya... Un tubatico, ¿listo? Espera, me notó un vino de colorear aquí. Porque me ganaste. ¡Eres toda una ganadora! Muy bien, velico. I'm finished. ¡Muy bien! Ya casi terminamos de colorear nuestros elementos vivos. Terminamos de colorear nuestros elementos vivos. Es una meleta y todavía no se ha acabado la clase. Muy bien, velico. Gracias a todos. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a parar ahí para lograr hacerle el último ejercicio. Rápido, rápido, rápido. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Van a hacer como flash, que es muy, muy rápido. Van a ir a mirar en la casita un elemento que encuentren vivo y un elemento que encuentren no vivo. Recuerden que los elementos vivos necesitan comidita para poder crecer sanos y fuertes. Y un elemento no vivo no necesita agüita ni alimentos para crecer. ¿Listo? Entonces, van a ir a dar una vueltica en la casa y me van a decir qué elemento encontraron vivo y qué elemento no encontraron vivo. ¿Listo? Los que no han terminado, dejan ahí y ahorita siguen coloreando. ¿Listo? Ahorita seguimos coloreando. Van a ir dando una vuelta y van a decirme qué elementos encontraron vivo y qué elemento encontraron no vivo. ¿Listo? Rápidamente, rápidamente como flash. Así, rápidos, rápidos, rápidos. Le das un ojo y me miras qué elementos están vivos y qué elementos no están vivos. ¿Listo? Me van a decir qué encontraron. ¡Muy bien, Leti! Es un gatito que está vivo. Me van a decir, ay, mira, ¿qué tienes ahí en la manito, en la otra manito? ¿Cuidado el gatito? Ven y le cuéntate la manito. ¿Qué tienes en la otra manito? La planta. Ay, muy bien, un muñequito. Muy bien, Leti. Yo, te felicito. Muy bien. Muy bien. Tu gatito es un ser vivo. Muy bien. Y el muñequito no está vivo. Very good. ¿Qué encontraste, mi Gaby? Un carrito de juguete no está vivo. ¿Y qué elemento encontraste vivo? No está vivo. Está vivo. Una planta. Muy bien, David. Sí, no está vivo. Muy bien, Gaby. Ese elemento no está vivo. Ya ves, ese carrito no está vivo. Muy bien, David. Esa plantita está viva. ¿Y qué elemento no está vivo? ¿Qué elemento encontraste que no está vivo, David? No está vivo. No está vivo. Muy bien. Eso no está vivo. Good job. Muy bien, Danita. Ya los encontraste. Muy bien. ¿Qué encontraste? Tu muñeca. Muy bien. ¿Tu muñeca está o no está viva? ¿Tu muñeca está o no está vivo? No está vivo porque es un muñeco. ¿Y qué elemento encontraste vivo? Titi, ven y me cuentas que viste vivo. Titi. Danita, cuéntame, cuéntame qué encontraste que sí está vivo. ¿Qué? ¿Qué? Dime una planta. Una planta. Muy bien. Las planticas sí están vivas. Good job. Muy bien, amores. Eso es todo por el momento. Muy bien, David. Mira todo lo que encontraste. Muy bien. Eso es todo por el momento. los que no han terminado de colorear ya pueden seguir terminando de colorear así de pronto, ¿listo? Muy bien, amor, eso es todo por el momento nos vemos en el próximo video ¡Bye!